Hinchas y miembros del Club Atlético Nacional lamentaron lo ocurrido en el municipio de la Unión Antioquia y a través de las redes sociales están convocando a los seguidores del Verde para que mañana a las 6 y 45 de la tarde acudan al Estadio Atanasio Girardot de manera masiva con camisetas blancas para rendir un homenaje a las víctimas. Para hablar de este tema nos comunicamos vía telefónica con Felipe Monsalve, uno de los líderes de las conocidas barras del sur del Atlético Nacional. Felipe, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias Felipe. Empecemos por hablar de cómo les impactó a ustedes esta noticia. Pues a nosotros como hincha nos impacta mucho porque como hemos visto en las noticias, en estos vuelos también ha viajado Atlético Nacional en los últimos días, entonces nos impacta porque también pudo haber sido el equipo de nosotros y porque nosotros a lo largo de todo este año también hemos viajado a acompañar al equipo, entonces también podría haber sido un vuelo lleno de hinchas de nacional a cualquier otro país. Entonces todo esto nos pone a pensar y a dimensionar un montón de cosas que pudo haber sido para este lado, pero a la causa pues que fue el equipo que venía a jugar la final. Entonces, pues para nosotros ha sido un golpe muy duro porque ante todo está primero la vida, el respeto y la humanidad que una rivalidad contra otro equipo. Felipe, a raíz de esta tragedia, ¿qué tienen ustedes programado para mañana? Bueno, pues como todos saben, la final se jugaba mañana a las 6 y 45, entonces se llegó pues como una idea de que este horario se mantuviera para que todos los hinchas de Atlético Nacional, y ojo pues con lo que digo que también todos los hinchas de los otros equipos, que es que esto es un hecho futbolístico y mundial, los hinchas de los otros equipos que también quieran asistir, vamos a estar desde las 6 y media en el Atanasio Girardot, todos con camisas blancas, con velas, como haciéndoles un homenaje y rindándoles un homenaje a todos estos jugadores que acaban de fallecer. Felipe, ¿el equipo chapecoense debería recibir de una manera simbólica esta Copa Sudamericana? Claro que sí, se lo merecen, un equipo que no es por tradición un grande de Brasil y todo lo que ha hecho para poder jugar esta final, y creo que dieron todo en esta Copa, que más que se merecen ganar esta Copa Sudamericana, entonces yo creo que como en honor y reconocimiento a la labor de ellos y a sus familias, que les está pasando un momento muy maluco, yo creo que como el consuelo que deberían de tener es que la Comebol les entregue la Copa Sudamericana a ellos. Sabemos, Felipe, que este es un tema que lo podemos apartar un poco, pero a la gente le interesa saber qué va a suceder con la boletería, ¿qué va a pasar? Hasta el momento Atlético Nacional no ha confirmado nada de boletería, pues en este momento creo que lo que menos importará es el dinero que se haya pagado todo por eso, eso más adelante se solucionará y todo, primero creo que está esto, y primero que pase como todo esto, y que guardemos como silencio y todo por la muerte de los jugadores, entonces ya me imagino que el Atlético Nacional en dos o tres días dará información sobre lo de la boletería. Felipe, para terminar, ¿qué caracteriza a la barra de los del sur? Porque ya no se habla de una barra brava, ya se habla de una barra que integra. Sí, pues ese término de barra brava no sé por qué lo usa, o sea, nosotros somos una barra popular que trabaja por la convivencia en el fútbol, y creo que humanizar a la gente es algo que es un valor de nosotros, y qué mejor momento este que expresarlo y hacerlo entender que nosotros realmente somos humanos, también nos duelen las cosas y dejamos claro que primero está la humanidad, la integridad, la vida de las personas, que la rivalidad. Entonces, creo que este es el mejor momento para expresar esto y dar a conocer de que realmente sí somos una barra diferente al concepto que todo el mundo tiene. Felipe, ¿algunos de los integrantes de Brasil, de las barras de Brasil, se han comunicado con ustedes? ¿Hasta el momento no nos hemos comunicado con la barra del equipo? Todavía no sabemos si ya habían algunos acá o qué, pero la idea es que a medida que vaya avanzando todo este suceso y este hecho durante el día, tener contacto con alguno de ellos. Igual a través de nuestras redes sociales también hemos estado haciendo una campaña por gente que tenga conocimiento, sea dueña de hoteles y todo, que se pusieran en contacto directamente con nosotros para poder como recibir en estos hoteles y todas las familias de los jugadores que en este momento se desplazan hacia Medellín para que se sientan como acogidos aquí en la ciudad con este tema. Felipe Monsalve, muchísimas gracias por habernos acompañado, líder de Los del Sur, la barra de Atlético Nacional. Una feliz tarde. Lo mejor por ustedes y muchas gracias. Gracias.